¡Dixon! 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 of course not that Es que no puedo seguir, no puedo seguir, mira, estoy centrado en ti Aquí no estoy marido, pero tengo en tu cara ni marana Pues solo Mati fue, ella es Mati, compañera Como me dijo mi amigo, ángel del 5 Jaja, bale tranquila nene, bale tranquila nene DAh, bale tranquila nene El melépolo son�a, mi yo sería cerrado Y su cara mantillada, su sueño abiertada, su desesperación Os lento su... Es como mati a Manamimo, ¿sabes? Me vuelvo cuando ya Es tremenda mujer, pero tiene cosas Cocinas, me vuelvo en mi mano Me vuelvo cuando ya Cuando haya vaino, porque tanto me guarda Irma no dice nada Se me vuelva a clavar Muchas gracias, muchas gracias Esto yo ahora tengo Oh, aplauso Para ver el aplauso Eso me gusta, que bien Voy a cantar un tema más ya para terminar mi presentación